Hoy es tu día mamita, que se venga esta primerita Juveniles Furias Tío Tanto Con cariño Para ti mamita Victoria Pérez Muy Urispa, muy Urispa Madrecisa hoy te canto, estos versos son para ti Gracias por darme la vida, te agradezco madre mía Y las palmas Eso, 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 eso Para ti mamita linda, segundita Y adentro Tan bonita mi mamita Linda rosa de mi jardín Hoy te pido mi Dios del cielo, cuida de mi madrecita Hoy te pido mi Dios del cielo, cuida de mi madrecita Madrecita hoy te canto, estos versos son para ti Gracias por darme la vida, te agradezco madre mía Gracias por darme la vida, te agradezco madre mía Aro, 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 mamá Quiero decirte cosas lindas y hermosas Que para mí, eres toda una diosa Que se venga la que falta Gracias Gracias Eduardo Másquez y Adriana Segoña Por el cariño de siempre Juveniles Julián Ay, 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 ay